Como fans de una estrella de rock, todos estamos atentos a cada paso que da Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México. El día de hoy tiene dos reuniones históricas, primero la que concluyó con el presidente Enrique Peña Nieto, y después con su posible gabinete. Se prevé que a las 5 horas del centro de México AMLO sostenga la sonadísima reunión con su futuro gabinete y otros colaboradores de su nuevo gobierno en un salón de la colonia Roma. ¿Sabes quiénes conformarán este grupo? El IT de Amlovers AMLO anunció desde diciembre pasado quienes serán las personas que lo podrían acompañarlo durante los próximos seis años de su gobierno. Y Marcelo Ebrard. Sí, ese Ebrard, gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco para lavar la ropa sucia en casa, o sea, asuntos políticos internos, serán Olga Sánchez Cordero y Tatiana Klopp. Cierlas encargadas. Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco. La Secretaría de Economía tendrá como rostro a Graciela Márquez Colín, la cual tiene un doctorado en Harvard. Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco Norma Rocío Nale García, ingeniera química, será la encargada de la Secretaría de Energía. Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco para cuidar el campo, una de las prioridades de AMLO, Víctor Villalobos tendrá la tarea de estar al frente de la Secretaría de Agricultura. Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco. Luisa María Alcalde va a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, una egresada de maestría por la Universidad de Berkeley. Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco al frente de la Secretaría de Educación Pública estará Esteban Moctezuma Barragán, actual presidente. Presidente de Fundación Azteca, lo puedes creer. Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco en cuanto a cultura, que tanta falta le hace darle un empujón en el país, la cara será Alejandra Frausto Guerrero, egresada de la UNAMI y exdirectora de Difusión Cultural en el Claustro de Sor Juana. Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco. Javier Jiménez Espriu se enfocará en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha sido subdirector comercial de Pemex, nada mal. Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Josefa González Blanco Ortiz Mena. Ha impulsado la reinserción de especies en la República, por lo que esperamos que pueda desempeñar un gran papel en el siguiente gobierno. Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco. Miguel Torruco Marqués será el jefe de la Secretaría de Turismo. Pues que saque unos viajecitos, ¿no? Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, asterisco. Cirujano médico por la UNAM, Jorge Alcocer Varela será la cabeza de la Secretaría de Salud. Gabinete de AMLO. Foto, Facebook de Abre Más Los Ojos, estos son algunos de los rostros que AMLO pondrá a cargo del país. ¿Qué piensas hasta ahora? Veremos al rato cuáles son las declaraciones de esta reunión que promete ser legendaria. Podría interesarte, ¿qué significa la cuarta transformación de AMLO? Sam Alvarado. ¡Suscríbete al canal!